Saludos, estamos en su segmento de masajes con Betsy Lee de The Natural Fit, ahora con localidades en Cabo Rojo, Hormigueros y en Kissimmee, Florida. En esta sección vamos a hablar sobre la nutrición. La nutrición es lo que marca la diferencia entre nuestros servicios y otros en la industria. Como tu asesora de nutrición, les quiero compartir unos consejos para que puedan ir modificando su dieta. Dieta es todo lo que ingerimos, no importa que sea. Ahora, nutrición es aquel alimento que nos ayuda a nutrir nuestro cuerpo, a revertir los daños, que en todo caso enfermedades, y a mejorar nuestro tejido. Al revertir nuestros tejidos, vamos a mejorar la apariencia de la piel, pero internamente también nuestros órganos van a tener un mejor funcionamiento. Lo primero que debemos hacer es consumir suficiente agua. Si es posible, la mitad de tu peso en agua. Otra es el sol. El sol es muy importante tomarlo antes de las diez de la mañana y después de las tres y media de la tarde, para que pueda inclusive hasta la tiroides tener una mejor función. También vamos a utilizar los alimentos que sean libres de procesos, como todos los alimentos empacados, alimentos que son altos en sal, las comidas rápidas, las comidas fritas, o aquellos alimentos que tengan mucho conservante, mucho colorante. Esos colorantes se van añadiendo y se van acumulando en nuestros órganos principales, como el hígado y el riñón, y de ahí vienen condiciones comunes como la alta presión, el colesterol y eventualmente problemas cardíacos o la diabetes. Y lo ideal es que consumamos lo menos harinas refinadas posible. Entre eso, nuestro rico pan boricua. Nosotros tenemos algunas recetas y pueda compartir con ustedes algunas recetas en la que ustedes pueden sustituir los ingredientes haciendo unos panes caseros dentro de 90 segundos a 15 minutos para su desayuno. Cómo saltear las carnes, qué especias podemos compartir, qué alimentos, qué hierbas o especias podemos utilizar para mejorar nuestras condiciones que actualmente tenemos. Recuerde, Dios nos hizo un cuerpo perfecto y nos proveyó las plantas, las especias y los alimentos para que nosotros tengamos una buena nutrición, revertir el daño que hemos causado a nuestro cuerpo y que podamos tener un buen funcionamiento. Para una y todas esas preguntas o cómo usted puede adelgazar, tal como las clientes que vamos a estar compartiendo las imágenes con ustedes de 12 a 24 semanas dentro de la edad de 5 años hasta 78 años y 85 años. Cómo han mejorado no solo su figura, pero también su condición física. Porque salud es no estar enfermo. Hasta la próxima y seguimos en Explosión TV.